Tal vez tú no pensaste en mí Tú te largaste sin decirme ni una cosa Y como un loco me dejaste tú así No me complico la verdad Tú algo buscabas por allá Y como un tonto me dejaba No supiste valorar Te vas con todo que te di Lo material y solo así Hoy brindo todos tus desprecios Que tomar me gusta así Te vas a arrepentir Cuando marques y me digas que me extrañas No voy a estar allí Lastimada si te vas Y no te deseo No te deseo mal No me complico la verdad Tú algo buscabas por allá Y como un tonto me dejaba No supiste valorar Te vas con todo que te di Lo material y solo así Hoy brindo todos tus desprecios Que tomar me gusta así Te vas a arrepentir Cuando marques y me digas que me extrañas No voy a estar allí Lastimada si te vas Lastimada si te vas Y no te deseo No te deseo mal No te deseo mal No te deseo mal Gracias por ver el video.